Paz y bien, una gran alegría estar en estos días en que la Iglesia celebra la divina misericordia de Dios. Los cielos están abiertos. Dios ha decidido perdonarlo todo. Solamente hay que ir a decirle, Señor, perdóname. Cuando pueda me confieso, pero perdóname, como nos enseñaba el Padre Jorge Lorín. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y en ese momento, Dios agarra todos tus pecados, todos, el aborto, el adulterio, las relaciones sexuales prohibidas, la corrupción. Todo lo agarra y lo arroja en lo hondo del mar y te da su Espíritu Santo. Y si tú sigues y sigues y sigues confiando en ese amor, el pecado te va a repugnar porque la misericordia te va a dar asco por el pecado. Deseos de no cometerlo más. Y en ese proceso, el Señor te va a dar un corazón libre y amoroso. Dios te está buscando. Dios te ama. Dios bajó del cielo en su Hijo Jesucristo a decirte cuánto te ama y a rescatarte. Déjate amar. Simplemente déjate amar porque Jesús nos ha venido a decir que las puertas de la misericordia del Padre están abiertas para todos nosotros. Aprovecha y entra en su corazón. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.